bienvenidos a la biblioteca del templo jedi hoy os traemos un nuevo tomo del coleccionable enciclopedia star wars de planeta de agostini el número 40 pilotos de la alianza rebelde este coleccionable como ya sabéis son 90 tomos y ya vamos 70 entregas los que estamos suscritos a través de la web los que estáis haciéndolo a partir del kiosco bueno pues vais un poquito más atrás pero como siempre tapaduras 72 páginas y información bueno a casco borro fijar lo que tenemos aquí visitar later héroe pícaro ni un nun rebelde consolera wech antiles bueno pues todos estos grandes nombres estos grandes héroes y por qué se les conoce no vamos a tener toda la información no sólo de las películas porque prácticamente estos primeros héroes se les reconoce más por sus historias en el universo expandido en el actual canon aunque en el antiguo pues todavía más no porque había muchas más historias donde podíamos ver desarrollar por ejemplo a wets en aquella mítica serie de novelas no así que bueno pues tenemos a lulo lampar a todos los que estaban con pues en la serie de poe dameron no escuadrón azul bueno pues aquí vamos a meter un montón de información de las actuales series de cómics no sólo de la época de dameron sino también la de star wars escuadrón rojo escuadrón rogue también que veríamos más adelante y buena información de todo tanto de sus naves de sus historias sus hazañas quienes formaban estos estas historias bueno pues todos estos grandes héroes así que como siempre que la lectura os acompañe a en バ a a a a a a a a